Desde Santa Clara, CMHW, 101.5 FM, 840 AM. ¡Suscríbete al canal! Ante todo, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta su casa. Aquí traigo, para higienizar las manos, alcohol, cumpliendo con todas las que usted desea, cumpliendo con todas las medidas higiénico-sanitarias. Gracias. Entonces, ya podemos retirarnos el nasobujo. Ya estamos con el distanciamiento requerido. Amigos de nuestro canal de YouTube, Radio Adentro, hoy está dentro de la casa de un radialista villaclareño, muy conocido por todos, muy querido. Es artista de mérito de la radio, más otras distinciones que le ha entregado a nuestro organismo. Se trata de José Machado González. Machado, gracias por recibirnos nuevamente. Y aquí estamos, para conocer un poco de su vida en la radio. ¿Usted? Fue en el año 1959. Yo, mis inicios fueron en una radio base, una radio base que estaba frente al parque, en Esperanza. Esa radio base se llamaba Radio Chinito. Su familia era de ahí, de Esperanza. De ahí, de Esperanza. ¿Por qué Radio Chinito? Porque el dueño de esa radio base se llamaba Orlando Pérez. Pero le decían el Chinito porque tenía ciertos rasgos asiáticos. Entonces era una gente muy... Pero no, era descendiente de Chino. Sí, en cierta medida. Pero bueno, tenía ciertos rasgos así, entonces me parece que algún tío de la familia... ¿Y qué hizo usted ahí en Radio Chinito? Bueno, yo en Radio Chinito hacía como una especie de tijoca. O sea, hacía de locutor, hacía de operador, hacía de productor. Hacía varias, varias cosas. ¿Pero quién lo llevó a usted a Radio Chinito? ¿Qué le motivó? No, porque esa radio base se inauguró en diciembre del año 59. Y entonces, bueno, yo estaba ahí y me comencé a vincular con este amigo. Y entonces, él me dijo, vamos a hacer esta radio base, que se yo, a ti que te gusta la prensa y la radio y eso. ¿Qué tú crees si buscamos algunos anuncios y que se yo, ya está bien. Y así comenzamos. Usted me comentó una vez que guarda como un tesoro, un documento que prueba su paso por Radio Chinito. Bueno, porque este fue un carnet que nos dieron en aquella oportunidad para identificarnos, para poder llegar a las actividades y a los actos, y que nosotros también hacíamos actos, bailables y demás, y nos servía como una identificación para poder agacheder, ¿no? En el momento determinado. ¿Me lo permite, Machado? No, Radio Comercial Chinito. Radio Comercial Chinito. Aquí está, el testimonio gráfico. El testimonio gráfico. Machado, pero después de este paso subido por Radio Comercial Chinito en Esperanza, usted va a Cruces, a la Casa Virgilio. A la Casa Virgilio, porque, ¿qué sucede? Que yo entonces empiezo a trabajar en Cruces, en la ANAP. Y entonces simultaneo con la emisora CMHK, Casa Virgilio de Cruces. Una emisora que llevaba muchos años en el aire. ¿Pero vivía en Esperanza o vivía en Esperanza ahí? Viajaba a Cruces, diariamente. Y entonces trabajaba en la ANAP y por la tarde, de 5 a 7, colaboraba con la CMHK de Cruces. También hice ahí de Jokers, locutor, operador, productor, hombre en montaña, que en la radio es esta pequeña. ¿A quiénes recuerdas de aquella época en la Casa Virgilio de Cruces? Bueno, ahí había valiosos compañeros como Fabio Bosch, padre, que luego estuvo aquí en W. Ahí recuerdo también a Sarduy, locutor de aquella radio. A otro locutor también, a Elio Ábalos. En fin, éramos pocos, pero bueno, hacíamos de todo. Raúl Cabrera, que después estuvo en el Vanguardia. Sí, cómo no. En el Vanguardia. Sí, cómo no. Trabajaba ahí también, colaboraba, hacíamos programas. ¿Qué tiempo estuvo ahí en Cruces? Estuvo alrededor de dos años en Cruces. Bueno, ¿cómo se produce su llegada a CMHW? Bueno, resulta que hay un traslado de la ANAP de Cruces, donde yo estaba. Fui solicitado para trabajar aquí en Santa Clara, en la ANAP de la provincia, y entonces vengo para acá. Pero, simultáneamente también empiezo a colaborar con W. Hacía programas en W en forma voluntaria. Hacía programas campesinos. Ya empecé a hacer cosas, ¿no? Ahí en W como colaborador. ¿Y ya de manera oficial, percibiendo un salario en CMHW, a partir de cuándo? Ya a partir del año 71, comienzo a trabajar oficialmente en WD, como productor, lo que se decía en aquel momento, director de WD, lo que se decía. Ahí estuve también algunos cargos administrativos, especial como divulgador. Después estuve en otros cargos también, como programación y después en música. Pero usted siempre estuvo muy vinculado y está muy vinculado a la música cubana, a la buena música cubana. A la música cubana en el sentido general y a la música latinoamericana. Son dos vertientes que yo he desarrollado durante muchos años en esta realidad y en general, en estos medios. ¿Qué programas creó usted en CMHW, donde estuviera presente la música cubana y la latinoamericana? Bueno, por ejemplo, en la música cubana yo fui el creador de Pentagrama Cubano. Un programa que se dedicaba especialmente a la música cubana en todos sus ámbitos. También hice Nuestra América, un programa que estaba dedicado especialmente a la música latinoamericana, a las costumbres de los distintos pueblos hermanos y que tenía información, música, entrevistas, en fin. Ahí podemos mencionar también Entre Tangos y Recuerdos. Entre Tangos y Recuerdos. Bueno, fue un programa que me marcó mucho en la radio, en donde hacía este programa de música argentina, con otra noche, con el amigo José Agustín Gutiérrez, coleccionista importante de tango de Cama Jovení. Sí, claro. Colabaron con él durante varios años en este programa y que es un programa que tuvo mucha audiencia también. Machado, ¿qué momentos recuerda usted, o quizás uno, el fundamental de su paso por la radio, un momento que le haya marcado, que usted no olvide? Bueno, hay un momento muy importante en la radio, los años que estuve en estos medios, que fue que me tocó dirigir por primera vez, por primera vez se hizo también aquí en nuestra provincia, un control remoto con 14 puntos de transmisión, cuando se le dio la bienvenida a Erich Honecker, que era el dirigente en aquel momento de la República Democrática Alemana. Eso fue en el año 73. Y fue una experiencia porque tuvimos que hacer frente a este control remoto con 14 puntos. ¿En Santa Clara los 14 puntos? Desde que llegó, desde el aeropuerto, hasta llegar aquí a Santa Clara, en el que era un espacio, pues había un punto, y nosotros no tocó nada al frente de eso. Un despliegue técnico grandísimo a la época. Un despliegue técnico, y fue una experiencia única donde participaron además las radios hermanas de Santo Espíritu, de Cienfuegos y la Néstor, un trabajo en conjunto. Machado, ¿qué hace actualmente usted en la CMH-WM? Bueno, desde hace 10 años, a partir de jubilarme, estoy en el Consejo Auténtico como secretario. Atendemos la WLFM e incluso las emisoras hermanas de San Juan. Placetas y Manicaragua, que es la emisora más joven. Efectivamente, atendemos todos los procesos evaluativos y demás. Machado, háblame un poco de su familia. ¿Tenemos algunas fotos de la familia que ya hemos ido mostrando y otras que vamos a mostrar ahora? Sí, como no, yo tengo dos hijos, varón y hembra, son grandes ya, bueno, son hombres y mujeres. ¿Belkis? Belkis e Israel, profesionales ambos, y con su vida hecha. Y la familia de la radio que es inmensa y que la aprecia muchísimo. Para mí sigue siendo la familia muy importante. ¿Le queda algo por hacer en la radio que haya sido un sueño para usted y que no lo haya logrado? Bueno, siempre hay inquietud en las cosas que quisiéramos hacer, pero en este momento, por ejemplo, estamos haciendo un programa que yo hago con mucho gusto, que es el programa Boleros. Todos los días, 5 y 30 de la mañana y 8 y 20 de la noche, con lo más amplia representación del bolero en todas sus formas. ¿Sigue recibiendo llamadas telefónicas a su casa, indagando por el autor de este número? Se preguntan en el autor de tal cosa, que tal género, que época, que cómo fue, que... Y eso, para mí es un gusto, de verdad, también atender todas las peticiones que me hacen en ese sentido, los músicos, los autores, los intérpretes. Machado, yo estoy orgulloso de haber compartido mi labor en la Reina Radial del Centro con usted. De usted he aprendido mucho, como de otros compañeros, y le agradezco que haya permitido que este equipo, Ernestico, Carlos y un servidor, haber llegado hasta su casa para poder estar radio adentro y casa adentro también de José Machado González. Aunque su nombre artístico siempre es Machado González. Machado González. Escogió sus apellidos. Bueno, ¿se sintió bien? ¿Le gustó la conversación? Perfectamente. Muchas gracias a ustedes por su visita y aquí está. Estamos, amigos, en nuestro canal de YouTube. En la página web de la emisora, usted puede acceder por la dirección www.cmhw.cu. Siempre con una personalidad de la radio. Cada jueves en la tarde-noche, usted puede buscarnos ahí que nos va a encontrar. Gracias por escogernos y dedicarnos parte de su tiempo. Hasta el próximo jueves.